agenda uc tercer encuentro de historia y teoría sistemas constructivos y materialidad a lo largo de la historia organiza la facultad de ambiente arquitectura y urbanismo lunes 30 de octubre 16 horas con transmisión por youtube san rafael concierto viernes 3 de noviembre a las 20 30 horas en la capilla de la sede san rafael comandante josé salas 339 sede este jornadas de divulgación científica el 3 y 4 de noviembre del 2023 en la biblioteca ricardo rojas españa 45 barra 53 san martín dirigido a profesionales y estudiantes vinculados a la salud mental docentes y público en general debate 6 miradas sobre la anorexia organiza la facultad de ciencias de la salud 3 de noviembre sala 10 universidad de congreso mendoza todas las actividades las encontrarás en la descripción del vídeo visita nuestra web y redes sociales para más información universidad de congreso tu puente al mundo